Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Felicidades. Su madre, te quiero mucho. Muchas felicidades. Que te has tenido un gran saludo. Felicidades. Que te haya gustado. Gracias. Felicidades. 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 ¿Ustedes es familiar de ella? Sí. ¿Es qué tía o prima? Prima. ¿Y usted? Yo. Tía de papá. Tía de papá. Sí. ¿Y algunas palabras que le quiera dar a la festejada? Pues que Diosito la bendiga y que cumpla muchos años más. Madre. Sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pues aquí va llegando la quinceañera Yamilet, aquí a la iglesia, en Jaumave. Vale. Vale. Part morph. Gracias, señor. No tengo otra historia. Ahí. Lo de 딱. Es bueno. ¿Cómo lo hizo? No tengo otra historia. ¿Cómo lo hizo? Bienvenida a la casa de Dios, que también es tu casa, para toda su familia. Listo, bienvenidos. Listo, bienvenidos. Listo, bienvenidos. Listo, bienvenidos. Listo, bienvenidos. Listo, bienvenidos. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y te lleve la vida eterna. Amén. Vamos, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Declarán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país? El año 50 será para ustedes. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la ventinia de las piñas sin cultivar. Puesto que es el año de jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar, todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo compres. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá aquí atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años parte para jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo parte, más rebajarás el precio. Porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien, teman a su Dios, porque yo soy mi Señor, Dios de ustedes. que argas en Él y bendicen alлек Bloco. Que levamos a nuestro Señor. Que te alaba el Señor todos los pueblos. Que te alaba el Señor todos los pueblos. Ten piedad de nosotros bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaba el Señor todos los pueblos. Las naciones con júbilo de carne porque juzgas al mundo con justicia, con equidad subjuzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. La tierra ha producido ya sus frutos, Dios nos ha bendecido que nos desliga Dios y que le brinda amor al mundo entero. Aleluya, 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 Aleluya. Dichosos los perseguidores por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amó. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento. Que sean de los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuando le miran en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Siéntense un momento. En esta tarde en la cual nosotros agradecemos al Señor por el don de la vida, especialmente en Yamilé. Yamilé, quisiera dirigirme hacia ti con unas breves palabras. Y también con ello, pues a todos los aquí presentes que le acompañan, familiares, amigos. Y yo me ve, Dios es muy claro. Dios nos dice que hay que amar. Hay que amar a Él, sobre todas las cosas. Hay que amar a los demás. Y también hay que amarse a uno mismo. Son los tres tipos de amor que existen. El amor a Dios, el amor a todos los que te rodean, familia, amigos, aquellos con los que tú te vas a desencorrer en el día a día. Y también aquellas personas que muchas veces, a veces no están de acuerdo con nosotros. El amor es para todos. Y ahí es donde empieza la tradición. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar amor que no he experimentado yo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo experimento el amor, el amor de mis padres, el amor de mis amigos, el amor de quienes me rodean. Pero también el amor que yo recibo de parte de Dios. Entonces, yo me siento amado, me siento amada y transmito ese amor a los demás. Y el primer efecto que tiene ese amor que transmitimos a los demás es el ser siempre agradecidos. En tu caso, ser siempre agradecida. Y agradecida con todos, especialmente con Dios. En tu mañana, en tu tarde, en tu noche. Agradecele a Dios por la vida que te da. Agradecele por tu familia. Agradecele por quienes conviven contigo. Y también pon en sus manos toda tu vida, todos tus sueños. Todo lo que tú quieres para ti en adelante, pon en manos de Él. Porque mira, Él conoce nuestros pensamientos y también sabe cómo actuamos. Y con ello, nosotros necesitamos pedirle a Él que nos conoce la sabiduría. Y también, saber cuál es su voluntad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tiene el camino adecuado para ti. Para que tú seas feliz. Para que tú llegues a ser una joven. Y más adelante, también una mujer plena. Una mujer feliz. Y la felicidad, no la vas a hallar únicamente con una persona. La vas a hallar en primer lugar con Dios. Pero también, Dios que va a manifestar su amor en tu familia. En aquellos que te quieren. En aquellos que quieren lo mejor para ti. Siempre, tomando de la mano de Dios. Dios va a querer que tú vivas en plenitud. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir el camino que nos ha marcado nuestro Señor Jesucristo. En cómo Él entregamos su vida. En cómo Él sirviendo a los demás. Nos mostró ese gran mandamiento de la obra. Pero también, vamos a llegar a esa plenitud. Conforme tú vayas siendo una buena muchacha. Que tú vayas siendo una muchacha responsable. Una muchacha generosa. Una muchacha que sirva a los demás. Alguien que sea siempre agradecido. Y en donde por ese camino del bien, la verdad, el amor, la justicia, la paz. Además, créeme que vas a llegar al alma del mundo de tu vida. Pero que tú no llegues más adelante. Y digas, es que no se olvides. Que eso no aparezca en tu pensamiento. Porque el camino está por donde llegar a la felicidad. Cuando sientas que te has perdido. Que no sabes por dónde. Mira a Dios. Esta es tu casa. Mira, no solamente es la casa del Padre, ¿verdad? De el sacerdote, ni de quienes estamos colaborando aquí. También es tu casa. Porque eres hija de Dios. Dirígete a Dios. También como tu papá. Como alguien que va a estar siempre dispuesto a escuchar. Y también alguien que está guiando tu camino. Aún y cuando tú no te des cuenta. Por ello, y con esto termino, también en esta tarde. No abandones tu vida en oración. No abandones tu contacto con Dios. Es vital para que tú puedas llegar a la felicidad de tu vida. No olvides de todos los días dedicarle a Dios un momento. También no lo dejes pasar. Y no lo hagas un gestante en tu vida. Sino que sea que es al canal. Porque Él tiene palabras de vida eterna. Como les escuchamos en su palabra. Viene por iluminar. Para que tú llegues a la vida eterna. Para que tú llegues ya desde este mundo. A contemplar la plenitud que solamente Él nos puede dar. En este espíritu, pues muchas felicidades. Felicidades por estos 15 años. Pues ahorita bien. Cómo nosotros partimos de esta acción de gracias. ¿Verdad? Porque no empezamos al revés. Imagínense. Si hoy día nos vamos a la pachaca. ¿Verdad? Al baile y demás. Pues que padre. ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo iniciamos? ¿Inicias? Sí, a lo mejor en el estrés de que. Y pues ustedes que te van a maquillar. Te van a peinar. O a que ya no más se hizo tarde. ¿Qué es el pelot? Porque la, 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 la. Iniciamos agradeciendo a Dios. Y esa alegría de que tú le agradeces a Dios. Se sigue desbordando. Para compartir con los demás. Entonces en este espíritu de alegría. Vamos a ofrecerle al Señor. Los dones de pan y vino. Vamos a presentar nuestras ofertas. Seguimos sentados. Mientras se presentan los dones de pan y vino. Vamos a presentaros. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... Así que, en este momento, vamos a hacer la lectura a lo que viene aquí, en este momento. Jesús amigo, bueno, quiero amarte y vivir en ti. Tú que eres toda luz y toda amor, recoge mis palabras de continuo agradecimiento que desde hoy te dedicaré. Gracias a ti tengo algo que dar bien al mundo, mi juventud, mis cosas para mejorar y empeñecerlo. Por ti, para ti, quiero ser mejor persona. Sé que tú me amas y esperas de mí, que ame a los demás como tú me haces, mamá. Hay ejemplos que yo quiero vivir, no para ser servido, sino para servir, quiero todo. Tú, Lina, tienes mis ideales y mis actos para ser tu testigo. Jesús, te doy gracias por la vida que me has dado y hasta ahora conservo. Conferno, Inmaculado, prueba de tu eternidad y tu gloria. Te agradezco y a la vez te pido por todos los jóvenes del mundo para que te conozcan y sepan que tú los amas. Amén. Bueno, ahora viene el momento en el cual le van a ofrecer este ramo, ¿verdad? Decimos, ay, vale, es que está bien bonito, ¿verdad? Bueno, se lo llevan después de que lo ofrezcan, ¿verdad? Es el de regreso. Entonces, en este momento le voy a pedir a Daniela, a sus papás, que pasen juntos, para ofrecerle a la Santísima Virgen María esta palabra. Entonces, venganse por aquí por favor. Y aquí en una uniguita le van a poner el ramo a la Virgen. Y mientras vamos a ofrecerle a la Virgen María una de las. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a la Virgen. Y la bendición del Dios de la Virgen, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, puede venir en paz. Bien, bueno, con muchas felicidades, que Dios te bendiga y disfruta mucho de esta tarde. Mientras recorre esta divina, con un corazón, muchas felicidades. Dios te bendiga. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Qué bonita se veía, miró que la miré y me sonrió, le gusté y me gustó. Esta como pa' mí, como pa' que viva aquí, mi corazón. No fue que hacerla vivir. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque no lo haré. Andejeje. Bien, yo también. Al ira espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque te les da la vez. Llega a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque en su casa. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque en su casa.